Iván, creo que es muy importante en los clubes, en las organizaciones, perdón, que impliquemos a los jugadores y a las jugadoras mayores, que los impliquemos en la formación de pequeños, hay que implicar a la gente del club y hay que formar entrenadores dentro del club. Eso que me dices de entrenar a 25 es una dificultad tremenda, porque cuando estamos hablando de corregir y estamos hablando de mejorar detalles y estamos hablando de hacer un trabajo de calidad y que el entrenamiento sea un entrenamiento dinámico en el que todos participen, pues evidentemente cuantos más jugadores hay en una pista, más dificultad entraña el poder. Por lo tanto, yo lo primero que intentaría es que los grupos no fueran mayores más de 12, aunque entiendo que todo esto responde a las necesidades de instalación, necesidades de espacio, número de entrenadores, hay muchos factores influyentes, pero el escenario ideal que entiendo es que un grupo de 12 jugadores tenga un entrenador como mínimo.